En el fútbol, un marco más de mi sentador En los fútbol, soy lo mejor Hoy yo soy una de la miel En el fútbol, un marco más de mi amor Hoy yo hago un corazón En el fútbol, estoy a mi sentador Hoy yo soy una de la suerte Hoy yo hago un corazón ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!